La Comunidad de la Comunidad ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? y vemos que nosotros les enviamos mucho dinero de enviar, no dinero nos enviamos. Entonces, nosotros mismos nos enviamos a mucho trabajo. Que todos los enviamos al otro, que no nos enviamos. Dice, tenemos que irnos a casa. Dice, tenemos que irnos a la buena número. ¿No? ¿Cómo se acupan? ¿Cómo se acupan? ¿Cómo vas a la casa? ¿Cómo se acupan? ¿No? ¿Cómo se acupan? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? Esto también tiene dinero. Esto es muy bueno. Ya, ve la baatruma. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.